Saludos fanáticos y fanáticas de la lucha libre, mi nombre es Demian Miller y quiero darles la bienvenida a este evento muy especial aquí en el multiverso de la lucha libre. Saben, lo mejor que puede tener un ser humano es palabra, con eso en mente Wrestling Multiverse, el multiverso de la lucha libre se complace en presentar juicio final 5, pero en agradecimiento a todos esos nuevos suscriptores aquí en tu casa de Wrestling Multiverse, quiero hacer algo sumamente especial para todos ustedes. Voy a estar transmitiendo la antesala a juicio final 5, completa en su totalidad sin editar. ¿Sí? ¿Escuchaste bien? Comenzando ahora en tres episodios, la antesala a juicio final 5. Impacto total en su totalidad y esto es muy especial porque va a ser con su narración original. No pienso meterme con esta antesala, esto es un regalo en agradecimiento a todos esos nuevos suscriptores. Así que, como diría Axel Crew, llama a tu vecino, llama a tu vecina, compártelo con tus queridos, porque aquí en The Wrestling Multiverse, comenzando hoy, comenzando desde ahora, todas las festividades de juicio final 5. El día donde todos son juzgados. Siempre he dicho que lo que hace grande un luchador no son sus palabras, sino los hechos que respaldan las palabras, pero maldita sea, entre el conocimiento de lo que es vida y muerte, hay una maldita guerra con un propósito para todos los seres. La evolución dicta que el ser humano, por ley divina, viaja hacia su destino. Durante el viaje llega un momento donde el alma de cada hombre será juzgada. Cuando el hombre percibe la distorsión del mundo que lo rodea, vive ciego, en duda, en maldición. Cuando tú no tienes la madurez, tú no tienes la capacidad de lidiar con tanta presión. En este caso, la fama, la fama te destruye. Ese es el día de la misión. Estrellas, caray. Superestrellas, nacerá. Es la oportunidad de demostrarle al mundo lo que podemos hacer. El momento de hacer nuestros sueños realidad. Es ahora. La fama para mí es como el diablo que te tienta, te invita a pecar. Para luego, ¿qué? Dejarte solo. Nadie ha aprendido las palabras. Sobrevivir y abandonarse. Yo como cualquier ser humano, cometo errores. El día de nuestro final es hoy. Judgment Day is the day, and your destiny is here. El destino es la aquí. And by gosh, by gosh, by gosh, destiny, destiny is mine. ¡Woo! Ya se ve. Ahora sí. Ahora que se ponen los huevos a peso. Esta noche, cuando suene la campana, usted siempre, voy a ganar, voy a ganar. Y tengo que ganar. Eso da suerte. Para cuando den el último campanazo y le levanten la mano y le entreguen la campana. Eso da suerte. Que suene la campana. Ha comenzado la montaña rusa de emociones. Edición súper especial. Transmisión directa desde el parque Solá Morales de Caguas. Sitial de juicio final 5. El día del juicio final es hoy. Estamos en vivo, señoras y señores. Lucha escenificada en Vega Baja. Vemos rápidamente a Stefano y Bliss haciendo lo que saben hacer. Destruir, hacer daño, dándole la madre a Super Mark. Los Misfits atacando a Super Mark. Les pasaron a Cyrus. Y Super Mark y defenso. Por ahí viene Ivy. Ivy. Sabes, Axel. Uy, lo que hay entre Ivy y los Misfits. Le han faltado el respeto a esta muchacha y a la relación que tiene con Armando. Y esta muchacha pelea. Pero, uh, demasiado los Misfits. Ay, la rápidamente, la contralona de parte de Bliss contra la tetona. Esta es la culpable. ¿Cómo es? Es una tetona esta muchacha. Axel, Axel. Ese Chávez, mira cómo rápidamente, Stefano buscando la altura. Esto me huele a peligro. Armando, ahí viene Armando. Él quiere esa mujer, yo lo sé. Y ataca rápidamente a Bliss. Lo mismo para Stefano. Esta noche se armó la grande. Se une Armando con mi Diablo y Super Mark. Llega el campeón mundial de Junior completo para ponerle respeto a los Misfits como parte del día del juicio final. Y también te digo una cosa, brother. Lo que pasa es que está ciego Armando porque este tipo de Super Mark lo que le quiere es quitar la jeva, brother. Ay, no, hombre, no. El Invader aclaró eso. Tú sabes, las intensidades de Armando son buenas. Esta noche espera lo inesperado. El día del juicio final llegó. Todos serán juzgados. Todos. Hey, brother. Yeah, hey, it's Casey. Yeah, Casey James. What's up, man? Uh-huh. Hey, bro. Wow, man, that's great. How's your shoulder feeling? Oh, man, that's beautiful, brother. That's beautiful. That's great. Hey, I need a big fan from you. Remember what we were talking about last week? I need you tonight. Fabulous. You got something in mind. Yeah? Can you be here? Ha, 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 ha. Esa persona dice que va a estar aquí en Itahua esta noche. And by the way, I got a little surprise for you. I got a big bucket of apples and a special banana. Un cubo de manzana. All right, buddy. What's here? Si tienes el hombro bien. ¿Tú crees? Esa persona va a estar esta noche en el día del juicio final. That's real cool. Chicano, de verdad, buena suerte esta noche. Gracias. De verdad. Yo estoy seguro que tú vas a poner a la nueva generación hacia adelante, ¿ok? Espera a lo mejor de línea. Eso es. Suerte. Eso es así que suena la campana. Chicano, ya está en el estadio de Cagua junto al coach. Ya siguen llegando los luchadores aquí. Casey James y Mike Knott. Yes. Y estará Casey hablando con él. Eso fue cero de lo que tú quieres, ¿verdad? Tienes cero de lo que tú eres completo, que ahí hay dos que bajan. Lo único que hay más de bien fue de no ver este partido. Sí. Que el otro hombro. Tranquilo, ¿verdad? ¿Y cómo te llamas? Yo me llamo Aiti. Oh, qué bien. Mucho gusto en conocerte, señorita. ¿Y tú cómo te llamas? Yo, Armando. 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 ¿Ese es mi nombre? Anoche soñé contigo, soñé con las estrellas y Albert de Miqueras, una de ellas. Oye, me imagino que el amiguito marica ese tuyo ya está estudiando poesía. ¿Pues tía de qué tú hablas? Cuídate de esto, que todo lo que él haga, el amiguito lo hace mucho. Yo soy bella y tengo la sobra. Te lo quiero decir de todo, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Piensa las cosas antes de que la traga el pollo. ¿Con el cuello? ¿Con qué eres tú, ah? Soy yo. No, no hagas el pollo porque yo no soy exacto. S.M. ¿De qué tú hablas? El que está levantando a mi novia, regalándole lositos, gatitas. ¡Cállate la boca! ¡Levántate! ¡Ah, no! Así que me la paga, ¿ah? Me voy y te ayudo allá. ¡Ah, no tiene que haber nadie! ¡Ahora sí! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! Mejor cállate la boca, porque aquí la única culpable eres tú. ¿Pero yo culpable? Mira, ¿entendiste que te calles la boca? Tú eres la única culpable. ¿Pero por qué? Porque por estar incitando a S.M., a Zufferman, que es una hipócrita que acabamos de ayudar. Mira, cállate. Incitaste a que te regalara peluchitos, cartas, jóvenes. ¿Sabes cómo yo me voy a perder? Mejor que te vayas, pues tú me faltaste el pleno. ¡Maldita sea! ¡Tú y los demás! ¡Armando! ¡Y el caribán de Supermarket! ¡Los tenemos peleando por Ivy! ¡Ay! ¡Los de los chocolates! ¡Los de los dolores! ¡Los de los carititas de amor! ¡Los tenemos peleando por ella! ¡Y el más! ¡El campeonato y el completo! ¡Se lo vamos a quitar a Supermarket! Este joven no tiene culpa de lo que tú lo estás acusando. Yo escuché a Stefano, a Anarchi y a Blis hablando y burlándose. Ellos son lo que están mandando en los círculos. ¿Estás seguro de eso? Yo te lo dije, yo no tenía nada que ver con esto. Este joven no tiene culpa de esto. Yo no tenía nada que ver con esto. ¿Estás seguro de eso? Muy seguro. En verdad hay que hacer recuerdos. Yo estoy bien enamorado de ti. No te quiero perder. Y... Vamos a decir que... No vamos a decir... Yo sé que los celos me traicionaron. Y yo no te quiero perder. ¿Viste? Tú eres la luz de mi vida. La luz de mi vida. ¿Por qué mejor... Tú no te callas la boca y te subes ahora mismo en mí? Yo como hombre cómo es un tren... Es una disculpa... ¿No estás tratando la mano? Es una disculpa. Eso es lo que yo quiero, eso debe hombre. No tenemos que estar unidos. Y lo importante, esto no se va a quedar así, nos vamos a desquitar. Y hoy, las cosas van a ser bien diferentes. Sobre tú de la cabeza. El cuello, Abby, ¿cómo te sientes? Mejor fuera espalda, que cuando yo soy eso, fue un poquito. ¿La espalda? ¡No! ¿Se te perdió algo aquí? Me está preguntando. Mejor no toques lo que no debes. Concéntrate, el juicio final. Hoy, Lizzie está bueno, concéntrate, prepárate. Y tú, vamos, vamos. ¡Ay, no sé lo que te digo! El juicio final. Lo mejor, ya la cosecha. Hasta el señor chef. ¡Mis, yo tengo que hablar con el chico! Yo tengo que hablar con el chico. ¿De qué? Tengo que hacerlo. A ver, ¿dónde tú vas a acabar con el chico? Gracias. El juicio final. El primer grupo. Estadio Solar Morales. Donde la Cruz del Diablo. Vamos a hacer la historia con los campeonatos mundiales. Eso es así. Esta noche, el juicio final. Nuevos campeones. ¿Cómo? Hablando de hombre a hombre. A ti te gusta mi novia, Abby. Espérate, espérate. Espérate, espérate. A ti te gusta mi novia, Abby. Tommy, con calma. Ella y yo somos compañeros de Camerino. ¿Ok? ¿Compañeros? Sí, compañeros. ¿Ok? Suelte esta noche. A nadie le gusta hacer un chico en el palo. Papá, le quieres quitar la jeba. Yo sé lo que te digo.